Por la rama somos tres, ¿por qué no nos movemos? Estoy loco, tengo que ser cuatro Tengo cinco años que no queremos Me llamo a la gente Ah, pero para que no se le... ¿Para bueno el bravo? Somos los nueve que nos mandamos bien Ah, pero para que no se le...